Música Últimamente me siento un poco overwhelmed Últimamente me siento bastante sobresaturada O... sí, es que la palabra yo creo que es que estoy saturada Siento que paso muchísimo tiempo enfrente de las pantallas Porque al final creo que puedo dividir mi vida en diferentes secciones Que vamos, que siento que todas las secciones de mi vida me sobrecargan con pantallas y con sobreestímulos Me siento como muy sobreestimulada últimamente Más que saturada creo que sobreestimulada la palabra Y siento que no tengo como mi cabeza nunca en silencio Así que he decidido hacer este vídeo No es la primera vez que me siento así en mi vida Me ha pasado más veces Y por eso en varias ocasiones he decidido como dejar las redes sociales por una semana Lo que hacía era, bueno, pues hoy me desinstalo Instagram Estoy una semana sin Instagram Y me lo vuelvo a instalar dentro de una semana El problema de este sistema que he utilizado siempre Es que una vez pasado este tiempo Siento que mi consumo de redes sociales vuelve a aumentar Y que soy menos consciente de lo que me gustaría No considero que utilice muchísimo el móvil Creo que esto es algo muy subjetivo Entonces para mí igual utilizar mucho el móvil o las redes sociales es diferente a ti Cuando lo utilizo de forma consciente En plan estoy en Instagram porque quiero No me importa Porque estoy consumiendo contenido que me está aportando algo Lo que me fastidia es más cuando no puedo salir de Instagram Estoy como ahí mirando historias que realmente no me aportan nada Y no sé, que estoy como ahí en bucle Entonces vale, ¿qué vamos a hacer? Objetivo de marzo Reducir el tiempo de consumo de redes sociales y ser más consciente Así que si queréis hacerlo conmigo Pues estáis invitadísimos evidentemente Vamos a dividir el mes en sus cuatro semanas Entonces cada semana me voy a marcar diferentes objetivos Y son objetivos que se van a ir solapando Es decir, yo lo que me ponga como meta la primera semana Quiero también que esté en la segunda, la tercera y la cuarta Pero en la segunda pues voy a añadir una cosa más En la tercera, a la primera y a la segunda Añado otra más Y en la cuarta también Ya tengo pensado que voy a hacer cada semana Pero bueno, os lo voy a ir contando poco a poco Quiero que sea algo progresivo Porque de verdad quiero que me dure en el tiempo Que sea persistente Y que me esté ficando solo para ahora Sino también para el futuro Esta primera semana va a ser bastante light Porque quiero conseguirlo Mi único propósito esta semana Es no utilizar las redes sociales durante toda la mañana Hasta después de comer Una vez ya haya comida Pues ya puedo utilizarlas, ¿vale? Vamos a cumplirlo Porque yo una vez que lo hice sin voz alta Lo vas a cumplir Estoy muy emocionada, la verdad Sí, me apetece mucho Así que vamos Vale, me acabé la hora La cara Así que me voy a preparar Porque hoy es jueves Y los jueves Antiguamente en mi época universitaria verdadera Se salía Y hoy estamos retomando pues esa tradición Hace mucho que no salga un jueves En plan de salir de fiesta Me apetece Pero la vez me apereza No sé si os pasa Pero rollo Desde los 14 hasta los 20 He tenido muchísimas, muchísimas ganas Todos los días de salir de fiesta Pero el verano de los 20 a los 21 Yo no sé qué me ha pasado Que no me ha apetecido nada salir O sea De vez en cuando sí En fiestas unas ganas sí Pero como así Los jueves me da pereza Vamos a prepararnos Y hablamos, ¿vale? Ok Google Pon música Éxito es España Mientras te preparas Que no Hay que estar un poco al día Con las canciones Que van a poner en la discoteca Escoteca Vale, estoy lista Mmm Hemos dos torcidos como siempre Mi outfit final Este top Tiene así como brilli brilli Y después esta falda Así Con esta abertura Bueno, estas botas no voy a llevar, ¿vale? Voy a llevar unas negras Me faltan complementos ¿Complementos? ¿A qué me refiero con complementos? Jersey Jersey Porque chicas Hace un montón de frío Así que me lo voy a poner ya Porque me estoy congelando Y yo soy una persona que Cuando hace menos de 25 grados Ya tiene frío, ¿vale? Y eso Estamos a cero grados Entonces No estoy llevando yo muy bien este tiempo La verdad es que Parece mentira que sea del norte Entonces, bueno, vale Me quedan complementos De joyitas Mmm Bueno ¿Qué tal voy con La semana sin redes? O sea, con las mañanas sin redes Voy muy bien O sea, es como que ya Me dije a mí misma No vas a entrar en todas las mañanas Y literal no he entrado ninguna mañana O sea, lo estoy llevando súper bien Y por ver más Más cuando llega la tarde Porque como ya me permito entrar Pues ya entro más Pero es verdad que estos días Como que estoy creando más contenido Pero me gusta porque Siento que tengo como El horario más definido Rollo por las mañanas Estoy intentando aprovechar más Ya que estoy en la uni Pues para estudiar Y para estar con Mis compañeros de clase y tal Y después por las tardes Pues ya dedico un tiempo A crear contenido Otro a estudiar A editar A hacer deporte Entonces, bueno Estoy todavía adaptándome un poco A la rutina Jo, no encuentro los pendientes Que quiero llevar No sé Estoy súper contenta Porque siento Que estoy desconectando Estoy bastante happy La verdad Pero tengo ganas De desconectar más Lo que pasa es que estoy En un punto en el que Como os he acabado de decir Pues estoy creando Más contenido Porque tengo ideas Y me apetece Y es algo que me gusta mucho Y no quiero dejar Y no me apetece Se aparecer un mes De redes Porque Luego es difícil retomarlo Es complicado La verdad Querer desconectar Y compaginar las redes Es que es bastante contradictorio Verdad Lo sé Sí Estoy como Estoy ilusionada Chicas Que te siento que no salgo Realmente me daba Bastante pereza Estoy muy vaga Para salir No ¿Qué es lo que pasa? No ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es de Es para yo Puntura vasca Ole Happy Happy Pero creo que van a Pintura Si le pitorro No A ver Tiene pitorro Pero tiene por dentro Tiene por dentro Que tiene pitorro Mira Mira Ah Sí Sí Hola Voy a quitar el restaurante Porque Porque queda mejor ¿Vale? Me voy a poner aquí Como Si no existieran Las piezas ordenadas Y si las tapo Hoy No tengo muchas ganas De hablar Porque son Las Cinco y cuarto De la tarde Es lunes Y acabo de llegar a casa ¿Por qué son las cinco y cuarto? Porque Este mes Tenemos Un horario horrible de clases Tenemos de ocho a diez De una a tres Y de tres y cuarto A cuatro y media Todos los días Estoy bastante cansada La verdad Pero bueno No venimos a hablar de eso Vamos A lo que vamos Este es el vídeo de De Sin redes Muy sin redes Ya estoy preparada Para dar el siguiente paso Durante esta semana Voy a hacer lo mismo Todas las mañanas Sin entrar en redes sociales Pero me las voy a quitar también Por la noche Porque Me cuesta no entrar en redes Por la noche Voy a tener la posibilidad De utilizar Redes sociales Desde la comida Hasta la cena Fuera de ese intervalo No las voy a usar Esto me viene muy bien Porque Me tengo que restringir el uso En el sentido de Tengo que buscar Dentro de ese tiempo Tiempo para estudiar Tiempo para hacer comisiones Tiempo para hacer deporte Y tiempo para crear contenido Subir contenido Y Consumir contenido Veamos que tal Vamos con lo de la noche Que esto sé que me va a costar más Justo antes de dormir No lo utilizo Porque leo Pero antes de leer Sí que utilizo redes sociales Entonces Y me callo ya Porque estoy agotada Y nada Me quiero tomar un café Tengo que hacer algo de la uni Y después tengo cross O sea que Es que estoy agotada Nos cansa un montón Estar todo el día en la uni Y es que encima lo peor es eso Que hemos tenido nada Tres clases contadas O sea Pero bueno Semana dura Tres clases contadas 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 y 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 suele estar muy cansada de todo el día y me suele apetecer bastante entrar en redes una vez que llega a casa me voy a dar como media hora de estar con el móvil en redes y después me voy a dar otro rato pues antes de cenar después de estudiar o después de hacer deporte he empezado a hacerlo hoy y bueno he ido donde mis abuelos porque había quedado con ellos mientras les estaba esperando en el portal mi intención ha sido como sacar el móvil y entrar en redes sociales pero he reflexionado antes de hacerlo y he dicho no quiero porque es que hacemos muchas cosas por impulso o por inercia y hasta que no nos paramos a pensar si realmente queremos hacerlo o no como que pues nuestro impulso gana a nuestra mente en ese sentido como lo tenemos tan interiorizado vamos tanto tiempo en piloto automático que no nos damos cuenta de muchos de nuestros hábitos y es interesante pararte a pensar si realmente quieres realizar ese acto o no os animo mucho a hacerlo y eso al querer sacar el móvil me echa la pregunta como realmente quiero sacar el móvil y entrar en redes si estoy intentando entrar menos en redes ser más consciente del uso que les estoy dando y encima acabo de salir de yoga que estoy como súper despejada y he dicho no es que no quiero entrar he estado simplemente mirando el paisaje olía genial no sé es que siento que muchas veces no disfrutamos como de los pequeños placeres del día a día me siento como cada vez más realizada a nivel personal y a nivel interior y como con la mente mucho más calmada estoy como superando mis propias expectativas y muy feliz la verdad algún estilo índices ya sabes sir también porque ya no i y 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 Hola, hoy es mi Hércoles y vengo a contaros que estoy un poco sobrepasada. El tema de las redes lo estoy viendo muy bien, en el mental me está ayudando un montón, como me siento mucho más conectada con la realidad, pero igualmente por aquellas situaciones que estoy viviendo pues me siento un poco más agobiada esta semana y no pasa nada, creo que también está bien compartirlo. Siento que a veces asumo más responsabilidades de las que debería o de las que... no de las que debería porque sí son responsabilidades que quiero asumir, pero hay veces que se me hace muy difícil aceptar que no puedo llegar a todo, que mi tiempo es limitado y que hay cosas que tengo que sacrificar. Pues sí, eso, que como que se me ha fundado un poco todo esta semana, ahora voy a comer y mañana decidí a no salir de casa. En plan, yo soy una persona que necesita recargar sus pilas estando solo un día en casa, entonces es lo que voy a hacer. Y sin más deciros, pues que todos yo creo que tenemos días así. Tenemos que intentar pues no darle tanta importancia a este tipo de cosas y intentar aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, pero también descansar porque sin descanso no hay productividad. que se me olvidaba. Ayer terminé el libro Normal People, lo que significa que he empezado otra novela, es esta, la de Kermin Uribe, La Hora de Despertarnos Juntos. Creo que va a ser una novela histórica y además rey cortita, ¿vale? O sea, la letra es bastante grande, entonces, yo creo que voy a disfrutar mucho de este libro. A donde sea, en la noche. Sí, sí. ¡Adiós! 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 Y vale, no os hacéis la idea de la pereza que me daba ir a Cruz hoy y de lo bien que me ha venido. Me ha venido súper bien y ahora estoy mucho más contenta. ¡Ah! Aaly 2010 ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya tengo las aplicaciones en los fondos de pantalla, pues como no las he sido, al final es como si estuvieran instaladas y tengo que buscarlas para entrar en ellas. Y estoy súper contenta porque me estoy sintiendo como muy fuerte. Es que me está encantando. O sea, es un hábito que quiero mantener de por vida, por lo menos durante el curso. Y yo creo que me llamo también para desconectar. Estos ratos son los mejores momentos de mi día. De verdad. ¿Qué haces? ¡Bel blog! ¿Qué blog? ¿Qué blog? Pues yo solo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me dispongo bien de ropa. Un caos. Un caos. Un caos. Un caos. Un caos. Un caos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!